Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar hoy esta intervención expresando el compromiso de Vox con la reducción de la siniestralidad laboral como una muestra más de nuestro firme compromiso en la defensa de la vida, la familia y el derecho de todos los españoles a acceder a un empleo digno. También quiero enviar, por supuesto, un fuerte abrazo a todas las familias que han padecido en su seno la pérdida de una vida en el trabajo. Y también quiero reivindicar que justo en los datos que publica el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el único aspecto en el que no se desagregan las víctimas por hombres y mujeres es precisamente en el caso de los accidentes mortales. Parece ser que en ese caso la igualdad no interesa. Señorías, hoy el Partido Popular justificará su voto a favor de esta PNL porque la prevención de riesgos laborales supondrá un aumento de la productividad al aumentar las horas trabajadas. El PSOE y Más Madrid venderán la aprobación como una conquista de los trabajadores en la pugna con su patrón, aunque sean realmente los peores enemigos de los trabajadores españoles. Su ministra de Trabajo, que ejecuta el programa de despidos masivos recogido en los 17 objetivos de demolición social de la Agenda 2030, diseñado por ley de devastación, que el señor Margallo considera el Evangelio, saldrán triunfantes con el apoyo del Partido Popular de este debate. Pero, señorías, los popuprogres y los socialcapitalistas se pierden en sus piruetas políticas carentes del más mínimo principio sólido. Solo los principios que Vox defiende, en palabras que serían de la ministra de Trabajo, pueden ensanchar realmente los actuales límites en la prevención de riesgos laborales, exigiendo un trabajo digno para todos aquellos que contribuyan al bienestar de nuestra nación. ¿Porque defiende acaso el Partido Popular medidas de prevención cuando el saldo económico es negativo? No. Pregunten al personal sanitario, al que está ahora estudiando una oposición injusta, si el Partido Popular de la señora Ayuso pone encima de la mesa algún esfuerzo para aliviar su estrés o para que las enfermeras, por ejemplo, puedan disfrutar de la conciliación familiar que reduzca el estrés de su día a día. O a los vigilantes de seguridad de la Agencia Madrileña de la Vivienda Social, o que todos los días nos aportan seguridad a nosotros y a nuestros hijos en el metro, que sufren en sus carnes los recortes de presupuesto en forma de ausencia de medios de protección personal frente a las agresiones de menas, ocupas y demás delincuentes en su vida diaria. ¿Defienden acaso más Madrid y el Partido Socialista o el Partido Popular la lucha contra el trabajo precario cuando no hay un patrón porque no hay un contrato? No. Ustedes, unos y otros con sus irresponsables, políticas de puertas abiertas, de derribo de muros, de sanidad universal, de regularización masiva, llenan nuestros barrios de inmigrantes ilegales que son sometidos a la explotación por empresarios sin escrúpulos. Y no hablo solamente de los empresarios del mundo sexual. Señorías, sus irracionales políticas inmigratorias proporcionan mano de obra barata a los talleres que pueblan de forma ilegal nuestros polígonos industriales. ¿Están ustedes dispuestos a perseguirlos a través de sus ayuntamientos? Ya les digo yo que no. Hablemos de Fuenlámbrada. Allí la inspección en el polígono industrial a lo que se dedica es a perseguir el delito medioambiental cuando un empresario tiene un traspalé de diésel. Pero, sin embargo, se olvida de inspeccionar los talleres mecánicos ilegales en los que trabajan inmigrantes. Para el señor Ayala, lo más importante es intentar silenciar a la señora Pérez Moñino, con poco éxito, por cierto, porque los tribunales le han dado la razón a nuestra compañera. Y la señora Núñez, a lo que se dedica es a decirnos que los menas que van a ir a Fuenlámbrada van a ser un nuevo término progre, ecomenas, y que, por tanto, ustedes van a conseguir que no sean un problema. Señorías, Vox ha presentado tres enmiendas a esta PNL, pero, sorprendentemente, ninguna de ellas va a ser aceptada. Es lo habitual. Al final, el consenso progre siempre se une en contra de los trabajadores. Ya lo hacen. El 90% de las votaciones que resultan lesivas en Europa para nuestros trabajadores son apoyados por unos y por otros. La primera de nuestras enmiendas reproduce las medidas del programa de Vox, de nuestro programa para el 23 de julio. Fíjense si es importante para nosotros asegurar el trabajo en condiciones dignas, que solo por detrás de la defensa de la unidad de la patria, solo por detrás de la defensa de la igualdad de los españoles, viene un capítulo para exigir condiciones de trabajo dignas para todos los españoles. Ya saben que defendemos que la unidad, que la patria fuerte es la única defensa real que tienen los trabajadores y, por tanto, este orden es lógico. Patria, unidad y trabajo digno. Por eso me gusta Vox, señorías, porque lo nuestro siempre es del más absoluto sentido común. Pero, mientras tanto, el Gobierno de Sánchez agrava con sus políticas socialistas y globalistas la cantidad y la calidad del empleo. Destruye nuestra industria, ataca el campo, favorece la competencia leal. Y, frente a esto que hacen los sindicatos subvencionados, callan y otorgan, convirtiéndose en lacayos del Gobierno y blanqueando la precariedad laboral que hoy padecen los españoles, a la que contribuye, como digo, la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Por eso, incluimos en nuestro programa y en las enmiendas a esta PNL la exigencia de que se persiga y sancione con dureza, de forma implacable, no al empresario de bien, que es lo que hacen Yolanda Ríaz y Pedro Epístolas, sino a quienes empleen inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación, atentando contra la dignidad de los propios inmigrantes y produciendo, además, un desequilibrio en el mercado laboral que aumenta la pobreza, el desempleo y la precariedad. Y ustedes, señorías que lo consienten y ustedes que disfrutan persiguiendo al empresario honrado, al empresario de bien, no quieren perseguir al desaprensivo empresario que se aprovecha de las magias ilegales de tráfico de personas, de tráfico de seres humanos, el mayor de los delitos contra la seguridad y la salud laboral. Hoy, uno de cada cuatro trabajadores de la Unión Europea, por su culpa, por sus votaciones, trabaja en condiciones de esclavitud. Pero eso a sus señorías no les importa ni les ha importado nunca, porque solo quieren aprobar planes consensuados con los come gambas. Señorías, una vez más, claramente, en defensa de los trabajadores, solo queda Vox. Gracias, presidente. Señora Lozano, me va a permitir que, aunque no ha participado en este debate, dirija mi réplica, en primer lugar, al señor Bayarín. Porque quiero comentarle un tema de que sus amigos del Partido Popular portugués, ya sabe que allí se autoproclaman socialdemócratas. Pues fíjese, en relación con lo que yo estaba hablando acerca de la inmigración ilegal y su impacto en el mercado laboral, el Partido Popular portugués acaba de endurecer su política migratoria, restringiendo el acceso de inmigrantes ilegales mediante la extinción con efectos inmediatos de la regularización de inmigrantes con una simple declaración de interés para ser contratado. Vamos, que sus socios en Portugal y los socios… Bueno, seguramente el Partido Socialista y Más Madrid tampoco los vean con malos ojos, porque al final en Europa ya sabe usted que son todos amigos y votan al 90%. Lo mismo. Bueno, pues resulta que han hecho exactamente lo contrario que ustedes todos juntos acaban de hacer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que es aprobar una regularización de medio millón de inmigrantes ilegales. Y cito palabras textuales del líder de la Alianza Democrática. Queremos poner fin a algunos mecanismos, como por ejemplo este de la regularización masiva, que se han convertido en un abuso excesivo de nuestra disponibilidad de acoger. No podemos abrir las puertas sin control ni acompañamiento. Vamos, que lo de quitar los muros de la señora Ayuso parece que en Portugal está empezando a no gustarles tampoco. ¿Y qué van a hacer? Fíjense, escuchen, porque esto es muy interesante para todos los que estamos en la Comisión de Economía. Señora Monasterio, usted ya se lo sabe, no hace falta que escuche demasiado. Pues dar prioridad de entrada a los inmigrantes procedentes de países lusófonos, o sea, como nosotros, dar prioridad de entrada a aquellos inmigrantes que hablan castellano, que se pueden integrar en nuestra sociedad, de perfiles cualificados y de estudiantes universitarios que respondan a la demanda de los puestos de trabajo de las empresas. Vaya, que el Gobierno luso se debe de haber leído el programa de Vox, señor Bayarín, porque si no, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Debe ser que ahora se ha convertido en ultraderecha. Bueno, y vayamos a las otras dos enmiendas, porque no quiero que termine la réplica sin haberles dedicado al menos 30 segundos. Una enmienda dedicada a que se estudie cómo afecta la siniestralidad laboral a esos subcontratos, a esos contratos de prestación de servicios para los que ustedes se niegan a revisar los precios y condenan a los trabajadores que en realidad dependen de la Administración a vivir en unas condiciones laborales, a trabajar en unas condiciones laborales absolutamente ilegales. Espero que podamos conseguir... Gracias.